Que onda amigos, espero se encuentren super bien, con esto que escucharon al inicio seguramente ya saben por donde va el asunto Hoy hablaremos de la película que fue parodia de otra película que ganó mucho más que esa obra original Así es, Scary Movie del 2000 fue una parodia de la película de terror Scream de 1996 Scream ganó con un presupuesto de 24 millones de dólares, un total de 173 millones de dolarucos Sin embargo, Scary Movie con un presupuesto menor de solo 19 millones, terminó recaudando 278 millones de verdes Una completa locura Yo en su tiempo, como muchas personas, pensaba que Scream era la misma cinta que Scary Movie Pero nada de eso, esta cinta llena de locuras y que marcó a toda una generación Es una parodia de la avalancha de resurgimientos de películas de terror de los 90 que iremos mencionando más adelante Pero para poder entender mejor el increíble detrás de cámaras de la cinta, debemos saber cómo nació Cierto, cierto Pues bueno, miren, los hermanos Sean, Keenan Ivory y Marlon Wayans habían tenido un aplaudido paso por el programa de comedia en Living Color Ese ciclo de sketch emitido entre 1990 y 1994 los había posicionado como referentes del humor Y la película de 1996 Los Colegas del Barrio, que también es una parodia, los había vuelto aún más famosos Por eso, queriendo hacer un proyecto personal y más exitoso junto a sus hermanos Sean se sacó de los huevos una idea que parodiera el mundo de las producciones de terror de los 90 A simple vista parecía una película tonta de humor físico Pero su filmación resultaría siendo demasiado difícil De esta manera, todos los Wayans unieron fuerzas con el guionista Phil Biuman Y escribieron un libreto llamado Durante el último verano Grité porque Halloween cayó un viernes 13 Un título que no le iba a interesar ni a su abuela Imbécil ¡Tu abuela! Y como su título indicaba, desde luego había una infinidad de citas de los films más icónicos del género Aún sé lo que hiciste en Halloween ¿Quién eres? En simultáneo, los guionistas Jason Friedberg y Aaron Settler También estaban llevando adelante un proyecto bautizado Grita si sabes lo que hice el último Halloween Sé lo que hicieron el Halloween pasado Lo que también parodiaba famosas piezas de terror Y frente a dos proyectos muy similares La productora Dimension Films decidió comprar ambos Y combinarlos para dar nacimiento a Scary Movie Una película de miedo Nombre que dicho sea de paso Fue el título alternativo de Scream de 1996 Y ese fue el comienzo para poner en marcha la película Los hermanos Sean y Marlon Wayans Fueron los elegidos para protagonizar y fusionar ambos guiones Mientras que Keenan se haría cargo de la dirección Durante este proceso La combinación de ambos libretos fue especialmente compleja Y Marlon llegó a asegurar que desarrollaron más de 10 versiones del guion antes de terminarlo Pero con la tarea resuelta comenzó la búsqueda de la actriz perfecta para el rol de Cindy Campbell Que por cierto lleva el apellido de Ned Campbell La actriz que protagonizó a Scream Esto no sería nada fácil El director buscaba a alguien específico que pudiera adaptarse a los chistes y al humor de la cinta Entrevistó a cientos de chicas para el papel Incluida a la actriz Alicia Silverstone Pero ninguna se adaptaba a lo que el guion requería El director ya estaba cansado de rechazar actrices hermosas que hasta se enojaban Y ahí fue cuando llegó Anna Faris Faris tenía un poco más de 20 años Y prácticamente ninguna experiencia en pantalla Cuando se animó a probar su arte en Hollywood Antes de instalarse en Londres como tenía planeado Pero todo cambió cuando se probó en el casting de Scary Movie El director quedó fascinado con ella que se quedó inmediatamente con el papel Es muy agradable trabajar con ellos Y otra de las actrices que integró el elenco fue Carmen Electra La primera escena del film que parodiaba el enfrentamiento del personaje Drew Barrymore en Scream Era la carta de presentación de Scary Movie Y por ese motivo todos querían un hombre fuerte Pero una vez más no había muchas artistas interesadas en participar de un momento tan absurdo Hasta que Electra apareció en escena Sin embargo los productores no querían a la modelo de Playboy Porque consideraban que ella sobreactuaba demasiado Lo que no les gustaba de Carmen era justamente aquello que la hacía perfecta Pero ¿Quién en Wayan sabía lo que hacía? Y no iba a desperdiciar tal potencial Solo mírala ¿Quién más iba a agarrar el plátano de esa forma? Nadie Y junto a Paris y Electra La tercera actriz que ganó una impensada popularidad gracias a este largometraje fue Shannon Elizabeth Ella era una recién llegada a Hollywood y su papel en American Pie le había convertido en una de las caras nuevas más seguidas a la industria En la piel de Buffy Gilmore Shannon mostraba su lado más sensual Mientras que parodiaba el rol de Sarah Michelle Gellar en Sé lo que hicieron el verano pasado Y así con los actores y actrices listas para la acción El rodaje de la película se puso en marcha en 1999 Donde el director y todo el personal se esforzó al máximo para conseguir las tomas deseadas de la película de terror más divertida de la época Ciertamente la película es una sátira y analizar su perfección sería absurdo Ya que no se sabe que cosa se puso ahí intencionalmente y que cosa fue un error como tal La película en realidad tiene de todo Los efectos especiales como el maquillaje están presentes Y también están presentes los trabajos de acrobacias y también los efectos visuales Y aunque no parezca, estos están logrados de forma precisa y acompañan muy bien a la historia que se está contando Voy a tratarte como puerta Y el ejemplo de esto se ve muy bien desde el inicio de la cinta Cuando la chica Playboy coge el plátano de entre mejores opciones de la mesa que cambia de forma entre tomas Y escapa del enmascarado loco que mancha su cuchillo con sangre entre tomas por obra de magia Quien le saca las chichis falsas y hace que este man medio excitado por la succión Lo arrolle mandándole por los aires En realidad en esta toma el auto no impacta con la actriz Sino contra un maniquí vestido igual que ella Y en un cambio de toma vemos como el personaje vuela por los aires Este no es el maniquí Sino una doble de riesgo que salta desde el suelo antes de ser impactada Y gracias a cuerdas y arneses sujetos por la grúa da una voltereta en el aire En el aire vos Y todo esto combinado en una toma rápida Hace que parezca que la actriz fue a la que le sacaron toda la chochoca Es increíble tipo Es increíble No es verdad Debes creerlo Y así luego de que Humberto Solórzano o la voz de Leonidas de 300 presente el logo con su semejante voz Conocemos a Cindy, a su novio y al papá de Cindy que hace una referencia al resplandor Y nos demuestra que es un padre latinoamericano Y luego de que la TV desapareciera entre tomas Nos teletransportamos a la escuela donde están investigando el suceso de la noche anterior Donde los memes salen a relucir ¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre perra, corre! Meme que fue interpretado por el mismísimo Shwek Digo Alfonso Obregón Esto está re loco viejo Un saludo desde el zoológico Frase que supera al original con creces Y después nos centramos de que este grupito de amigos guarda Un secreto no muy bonito del Halloween anterior Donde arrollaron a un hombre por culpa de los labios de Cindy Y como aún no se iba con San Pedro Lo golpearon con una botella Y como aún seguía vivo Como se ve en esta toma Lo botaron al agua para que ahí sí se enfriara de verdad Están dementes tipos Aquí de nuevo ocurre una escena de atropello Y como ya te imaginarás De nuevo usaron un maniquí y no al actor Y si te fijas bien Lodgling Munro tiene al maniquí en la mano Y es el que lo lanza hacia atrás Y como la toma es rápida No lo notamos Y es el mismo que golpeó al maniquí contra el parabrisas también Y al que botaron al agua sí fue el actor Pero debajo del agua había salvavidas Que de inmediato lo ayudaron a salir Y luego de esto Greg pasa un mal momento Cuando el enmascarado Revela su secreto Y saca su frustración Golpeando a Cindy Y saben Hoy en día esta película sería imposible de hacer Con las cosas políticamente correctas que existen Pero el karma le llega rápidamente Y en el concurso al asesino le acaricia el cuello Mandándolo al más allá Literalmente Ya que nunca lastimaron al actor Esta heridita del corte Ya estaba hecho con maquillaje y sangre falsa Y tras el corte de cámara El enmascarado solo pasó el cuchillo Revelándolo ¿Cómo lo supiste? Y más adelante en la cinta Cindy se baña y se rasura sus partecitas Pero este rasurador No tiene cuchillas Y esto se puede ver cuando lo pasa por encima del cabello en su cara Sin hacerle nada Pero después el enmascarado tarado Aparece y juega las escondidas con ella Y la persigue por las escaleras Pero Cindy le lanza un jarrón Que estaba hecho con un vidrio de azúcar Que no lastimó a nadie Y también una bicicleta Y como toda buena nieta Lanza a su abuela por las escaleras ¡Hola! ¡Aca! 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 ¡Mi cabrera! ¡Ey! Pero tranquilos Esta abuelita En realidad era un especialista experimentado Al que pusieron espuma en todo el cuerpo Para protegerlo De los impactos de en la caída Y como si eso no fuera ya suficiente Cindy le lanza también un piano Que en vez de caerle al malo Le cae a su abuelita rematándola ¡No jodas! Esta toma se grabó dos veces Una cuando el piano persigue a la especialista Y otra con el piano impactando contra el maniquí de la abuela Y todo esto se ve más convincente Cuando en edición Lo intercalaron con las reacciones de la verdadera actriz Y la continuidad en la película es muy mala Ya que como ves esta escalera es recta Pero en esta otra toma cambia y es en espiral Lo que quiere decir que no se grabó en el mismo lugar ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Tu trasero está gordo! Y ahora ya en la escuela Un profesor quiere lanzarse desde lo alto ¡Voy a acabar con esto! Y Cindy nuevamente mete la pata con sus labios Y hace que de verdad salte y se haga la automorición ¡¿Qué estás esperando?! ¡¿Qué estoy esperando?! ¡Cúbrete! Claramente el actor nunca saltó desde lo alto Sino desde un andamio a una determinada altura Que podemos ver por aquí Y se lanza sobre un colchón disfrazado de césped Que está en el piso El cual se mueve tras el impacto Y en una escena anterior El asesino hizo de las suyas con Buffy Asesino al que le dio voz El gran Hernán López Y después de mencionar la palabra Que podemos ver en la película Resplandor Que al leerlo al revés y al traducirlo Significa asesinato Le corta la cabeza sin piedad ¿Cómo rayos hicieron esto? Ay mírame Soy una horrible cabeza cortada Sin duda alguna se ve muy creíble la verdad Y no, no fue una cabeza animatrónica Aquí como en la miniatura La actriz tuvo que vestirse con un traje verde Dejando libre solo su cabeza ensangrentada y maquillada Y luego filmaron con una cámara con control de movimiento Solo el fondo y luego a los actores Y en postproducción quitaron el cuerpo verde Que dejó un espacio negro que se eliminó Cuando detrás pusieron el fondo inicialmente grabado Logrando algo increíble ¿Y saben? Lo importante en cualquier producción es proteger a los actores Y en esta escena del cine donde todos atacan a Brenda Si miras bien este actor no le clava el cuchillo De verdad Él curva el cuchillo y solo le da un puñetito en la espalda Esta técnica es usada en toda la película Por ejemplo aquí Rey apuñala a su amigo Y el cuchillo no tiene sangre Y en un cambio de ángulo Si lo tiene Y como la seguridad es lo más importante A Cindy la pusieron rodilleras debajo del pantalón Y también le pusieron una esponja en la espalda al enmascarado Para que no se lastime ¿Y saben? No voy a mostrar evidentemente la escena del baño Donde a Rey lo atraviesa una serpiente por las orejas Esto se hizo gracias a los efectos visuales Al igual que el enriedo de las lenguas El crecimiento de los pelos del monte de Venus de Cindy Y el momento donde este crack llega al clímax Y manda a Cindy a bañarse con la leche al techo Esta última es una completa locura Y claramente no se hizo en el set por obvias razones Aquí pasan varias cosas Esta toma donde Cindy empieza a salir disparada Fue grabada en un fondo verde Y se nota porque no está bien fusionada con el fondo Pero la siguiente toma si se grabó de forma práctica Esta de aquí es una muñeca inflable Y aquí abajo había una manguera gruesa de bombero Que estaba impulsando agua muy blanca hacia el techo Que sostenía la muñeca pegada Y el efecto del actor volviéndose flaquito Se logró digitalmente Para lo cual lo grabaron dentro de un fondo verde Para así manipularlo fácilmente con el CGI Y agregarlo encima de la cama Y la prueba de esto es la sombra falsa detrás del actor Es increíble para su tiempo esta toma fue pero wow Al igual que la toma estilo Matrix Que se logró utilizando curiosamente El mismo método que se usó en la película original de 1999 Método que te explico al inicio del video de Matrix Que tienes que ir a ver ahora mismo y regresar aquí Resumiendo ya que viste la explicación extensa La escena se filmó en un fondo verde Y con muchas cámaras alrededor Y la actriz estuvo sujeta con cuerdas en el aire Y el fondo es digital aunque no parezca 19 millones de dólares fue el presupuesto Los Wayans tuvieron que hacer magia Para contactar con las personas del producto original Y el resultado pues es increíble Que combina perfectamente con la toma de este especialista Saliendo por la ventana Y aterrizando en una colchoneta Algo parecido a la escena donde Norbit sale disparado Igualmente fuera de la casa Pero espera ¿Notaste esto? El padre de Cindy nunca estuvo amarrado Él siempre estuvo libre Se nota que es masoquista Y que le gusta estar así por cuenta propia Y se nota que la película fue muy mágica Ya que cuando Cindy vuela hasta la pared con la ayuda de cuerdas Que se borraron digitalmente Esta pared no se rompe Pero tras el corte de cámaras Aparece con las rajaduras Es curioso Cierto, cierto Pero a pesar de estas cosas La película es increíble Y hasta el día de hoy Sigue siendo fascinante Y le sigue gustando a millones de personas en el mundo Incluyéndome Y este detrás de cámaras Ha demostrado que no importa lo ridículo que sea el producto Eso no es excusa Si quieres hacer algo bueno que le guste al público Lo haces Y eso quedó reflejado en la taquilla Tras su estreno el 7 de julio del 2000 Justo 8 días antes de que este pechito naciera Y amigos Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo Y sobre todo Que se hayan divertido Si fue así No duden en comentar Dejarme un like Y suscribirse Tomar siempre buenas decisiones Cuidarse de los enmascarados Comer sano y rico Que conmigo Nos veremos Ahora mismo Así que ¡Va! ¡La fiesta sigue! ¡Inscríbete! ¡I'll be back!